Los gobernadores leonelistas calificaron como atrevida la solicitud de Carlos Amarante Baret al expresidente de la República, Leonel Fernández, de que abandone la competencia interna por la candidatura del PLD. Los leales al exmandatario dijeron que es Amarante Baret el que debe retirarse, porque carece de simpatía tanto dentro como fuera de la organización morada. Los parciales de la facción del presidente Medina reiteraron que el actual mandatario es la garantía para retener el poder en 2020. El que debe retirarse es Amarante, que la sombra de la popularidad no lo acompaña. Cuando no tiene tema para votar ni propuesta para realizar en beneficio del país, pues acusan recursos que ustedes pueden ser inadmisibles. Realmente es una tontería para un precandidato. Ahora estamos en el momento de Danilo Medina y es innegable que el pueblo dominicano espera a Danilo. Así que nosotros entendemos que con él es la mejor oportunidad que tenemos para ganar las elecciones. Bueno, Amarante Baret considera que la participación de Fernández en la contienda interna genera perturbaciones en el PLD que amenazan su unidad. Uno tiene que escuchar cosas, ¿no?